Todo empezó a fallar Desde que tu amiga Llegó con el chisme aquel Diz que yo te engañaba Y que me la pasaba Por ahí de divertido Pero lo que no ha contado Es que yo andaba en parranda Que fui con unos amigos A tomar trago en la barra Y ese fue todo el motivo Porque llegué tarde a casa Por andariego tú Me dejas por parrandero tú Te amargas por andariego tú Me dejas por parrandero tú Te amargas pero tú eres la mujer Que llenas mi vida y me quitas el sueño Pero al final de cuentas Dime que te he fallado Si antes de vivir conmigo Sabías que era parrandero Sabías que era parrandero Pero tú tienes muy claro Que eres lo único que quiero Te han inventado mil cosas Debes creer lo que digo Debes creer lo que digo Te amargas por andariego tú Te amargas por andariego tú Me dejas por parrandero tú Te amargas por andariego tú Me dejas por parrandero tú Me dejas por parrandero tú Te amargas 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 por parrandero tú Gracias.